Todos quieren un corrido, pero pocos lo merecen Mi amigo Don Luis Novoa, supo ganarse a la gente Nacido allá en Michoacán, tierra de hombres muy valientes Año del 97, en los Estados Unidos Con su amigo la muñeca, hicieron tremendo lío Lo buscaban los sheriffes, nunca dieron con su nido Se vino pa' Michoacán, a visitar a su gente Luego se fue pa' la costa, allá tenía unos parientes Y se pasó pa' Guerrero, a trabajar con valientes Participó con el jefe, en varios operativos Él tumbó a muchos contrarios, y cuidó de sus amigos Como era gente derecha, el jefe siempre lo quiso Y no pasa nada, primazo Nule Bernal Y ahí estamos Don Toño Vargas ¡Ay, qué calor! ¡Cuánto de tierra caliente! Acámbaro, Michoacán, criadero de gallos finos Mi amigo Don Luis Novoa, en su tierra fue querido Como defendía la sierra, del bonito Chilpancingo Ya por ahí se vio la nota, que en el tule lo mataron Le pegaron por la espalda, pues de frente le sacaron También se corrió la voz, que pronto van a vengarlo Mataron a Luis el Grande, como el jefe lo llamaba Un alma los observaba, cuando al panteón lo llevaban Su madre y sus amigos, le lloraban y cantaban Ya me despido señores, se murió el pájaro alegre Que le canten sus canciones, manto de tierra caliente El grande Don Luis Novoa, siempre fue un hombre valiente